Bueno, muchachos, ahorita vamos a hacer la primera entrega y pues no, acompáñenme. Aquí ven. Tenemos gente. Es como una vecina de más de 100. Sí. A ver si no nos comen los perros. ¿Hay carros? Sí. No. Hola. No hablan, Kiché. Yo no puedo. Más o menos. Más o menos, yo también. Hubiéramos traído a una de nuestras mamás. No, más o menos podemos. No, ché. Yo digo más o menos. No, démosle. Habla la española, señora. No, solo. Y no, ya no se escucha lo que dice. Y mi mamá sí puede escuchar lo que dice. Pero ahí hablan. Ahí, aquí hablan. Aquí pueden venir con nosotros. Pero pila. ¿Habieron, güey? Hablen. Están señas, tal vez ningún. Sacarism. 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 No, eso es. Espérense, todavía. Sacarism. 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 Acabier. Todavía solo nos agachamos para que no. Acabier. si 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 ay ahora si 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 ay si la ciudad no ella se comunica a través de señas, creo que ya no escucha bien, igual que el señor, hicimos lo que pudimos, más que todo, pero vieron la sonrisa de la señora, la sonrisa de la señora, como se emocionó cuando nos dio, así como que, mi mierda, me dijeron, son experiencias, ahorita vamos a tener otra voz y también, vamos a ir así, la señora, ella, sí, aquí ven el camino, aquí ven, bueno, ahorita vamos con la segunda señora, aquí ven, vamos a ir con otra señora, entonces, Julie, tú les das el señor, antes que les damos la voz, es que estaba como que hablando con el señor, pero perdón, 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 la señora se llama Doña María, Doña María, sí, la casa de, de Teja que está ahí, sí, 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 no sé tanto quiénes son, pero no, hablan en español, sí, hablan, hablan en español, vamos, 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 Dora, la exploración, Dora, la exploración, Dora, la exploración, Dora, la exploradora, ¿alguien de la casa? ¿Dónde está? Busquemoslo en el mapa, Dora, busquemoslo en el mapa, Dora, busquemoslo en el mapa, Dora, ¿qué trae el mapa? el mapa vamos recto no creo si es aquí mi bebé dice digan que llaman a su mamá no, ya no vive fíjese que veníamos a dejar un poquito de ayuda ¿cuándo son ustedes acá? son bastantes ¿cuándo son? nos puede decir la canción ahorita no estamos no, pero si son bastantes si son bastantes y quienes son los que trabajan para darles de comer ustedes trabajan son dos mis hermanitos pero ahorita tienen trabajo si tiene un poquito ahorita ¿y a qué están trabajando? ahorita no sé no me recuerdo que ya se fue mi hermana a trabajar ahorita empezaron a trabajar ah qué bueno bueno pues esperamos que les sirva de algo esperamos hacer esta pequeña ayuda muchas gracias de parte de los suscriptores de mi bandera Chapin y me dicen Chapin somos un canal de YouTube algunas palabras que quisiera dejar a sus suscriptores y mandaron esta ayuda muchas gracias muchas gracias que bien los vendía yo no los conocía con la mascarilla ya no se pues buenas tardes a todos ustedes gracias gracias por venir a dejar un poco nuestra ayuda que no sé quién es el que les mandó de venir a dejar muchas gracias vámonos esperamos que les haya que les haya gustado y ahí saludo a su mamá muchas gracias muchas gracias y ahí saludo a su mamá muchas gracias únicamente gracias vámonos ya saludo a su mamá ya pues bueno muchachos les dijimos hace rato de que bueno en un primer video que nos iban a donar verduras entonces ya nos donaron una caja de tomate pues lo que están haciendo ahorita es que lo están escogiendo por lo que hay algunos que ya están mal entonces los están los están separando ajá Ah, sí, calidad. Sí está bonito. ¿Eh, para qué? Mi libertad, mi ensalada. Ya no miro, dice el padre. Y es que sí está... Y es que miren, están dando pudridos. No, es que está... Sí, eso. Es lo que le digo a él. No, pues, esto sí yo quiero. No, es que sí está calidad. Sí, sí está. Pregúntale. Ya se entrega a su domicilio. Y se nos fuera triste la realidad. Mucha, este, 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 el tomate fue donado por una señorita que se llama Mauri. Mauri es de la... Si la quiere encontrar, si fuera la... Eh, por cierto, ella tiene servicios de entrega a domicilio de algunos productos como complex, huevo, fideos, y de otras cosas. Ajá, y también venden perros. Ay, no, ya no den ganas conmigo. Yo lo como porque... Se le amargó la vida. No, es que... Entonces, muchas gracias para la señorita que nos pudo donar esto. Sí, la marcó la vida. Y pues también se le va a hacer entrega para las próximas. Sí. ¿Será? Yo soy Nen. Bueno, aquí encontramos a una señora y la vamos a ir a dejar a... Sí, vamos a dejar a encarnado en su casa para ver las condiciones donde ella vive. Es una señora de la tercera. Ay, hay perros. Ay, hay perros. Ay, hay chuchos ahí. Ay, es una señora de la tercera. Ay, ay. Ay, ay. Ay, ay, la vimos aquí y pasa aquí. Vamos a aprovechar y le vamos a entregar un poquito de ayuda. Un poquito de ayuda. Adiós. ¿Quién está? Adiós. 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 Yo creo que vive allí. Creo. Es que yo no me socializo con mis vecinos. Adiós. 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 Sí, puede. Sí, puede. Yo creo que vive Esta es una casa abandonada Me deseo ser una noche en una casa abandonada No, no, aquí vive Salen los perros Atajen la kicha ¿Qué? 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 Buenas tardes ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bien, gracias Fíjese que usted vive con su mamá, ¿no? Es su suegra Sí, es su suegra ¿Ustedes viven juntos, no? Sí, está con nosotros Póngale su mano Cojla Chukla ¿Qué? Pues miramos cómo hacemos Vamos a la montaña Hacemos un poquito de leña Para venderlo Sí Yo tengo siete hijos Ah, sí Entonces el único sustento es hacer leña y venderlo Sí Por ejemplo, ahorita hay un poquito de trabajo para la mitad Pues Sí Sí Bueno, entonces le dejamos esta pequeña ayuda Esperamos que sirva de algo No es una gran cosa Pero esperamos que lo pueda compartir con su familia Con ella, ¿verdad? Y también con ella Con ella, ¿verdad? Que ella es mayor de edad Creemos que... Ya no puede trabajar Compártelo con ella y con los hijos Sabemos que no es mucho Pero va con todo cariño Pues entre nosotros nos apoyamos, ¿verdad? Muchas gracias y Dios les bendiga a ustedes Lo que están haciendo Esta ayuda la mandaron unos suscriptores de Estados Unidos Todas las palabras que tenga para ellos Sí, pues... Pues muchas gracias para ellos Y Dios les bendiga a los que están allá Pues por su trabajo Lo que están haciendo por nosotros Pues es una gran ayuda pues para nosotros Y Dios les bendiga Está bien, muchas gracias Solamente Felicidades y se cuidan Nos vemos Nos vemos Y pues bueno, la señora decía que Está agradecida que muchas gracias Que Dios los bendiga, ¿verdad? Y después vieron la condición donde ella vive Como está ahí porque es pequeñito su casa Y son bastantes los que viven ahí ¡Ay! Yo pensé que vivía... ¡Ay, mamá! Pero no... Esta es una casa abandonada Miren la pinta Este parece una cocina Este parecía una cocina Y dice como si fue aquí Pero está abandonado Está abandonada ¡Ay! 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 Imagínense que vives a ser una noche aquí Dios mío Imagino que había una cocina Aquí de dos Porque como aquí, Dios ¿Había casa aquí? Yo Yo tengo que llevar la... Yo jamás había venido aquí Es como una pila Es una pila Es que Henry dice Yo me voy a llevar la... La... La planta Eso sirve para mi casa Yo vengo Nosotros pasamos aquí Y no nos damos cuenta Que hay casos también Nosotros somos de acá Y no sabemos por dónde vive la gente Es que como... Yo la señora sí la conozco Yo también la he visto pues La hemos visto más que todo Pero no sabíamos que vivía hasta dentro ¿Dónde vive? Y menos en esas condiciones Sí, sí, no sabíamos Y más por su hija que tiene siete O sea, es como por decir que tiene siete nietos O sea, es como por decir que tiene siete nietos Ajá Y es que como... O sea, lo malo es que como ahorita no hay trabajo Porque cuando había trabajo pues pues no se podía Tener de otra manera Ajá Y estaba escuchando que la señora tenera ¡Ay! Y trabaja haciendo calzado también Y haciendo calzado también Acompañennos A ver si no se cansan 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 Acompañennos Y... 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 Vamos a dejar el... Vamos a dejar el... Tercera ayuda ¿Esto será la verdad? Sí, tercera Pero esta vez trajimos a la mamá de Mastokyo Porque si no estoy mala señora No... No habla ¿Verdad que sí? No, no No habla Sí, habla pero no se entiende Entonces la mamá de Mastokyo nos ayuda ¡Ah no! Ella sabe hablar en español Ella ¡Sí! ¡Sí! ¡No! 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 ¡Sí! ¡Sabe! Ella Pero date con eso es más fácil Ella la trajimos Ella la trajimos Estamos en presencia Sí Pero sí están solos Sí, están solos No, no hay muchas personas Pero... Porque no muergan Hay que seguirá con nosotros Ella tiene que sacar su caracicón A ver si está también ¿Dónde vive? ¿Aquí vives? ¿Aquí? Sí, aquí vive Ya te vio Ya te vio Le van a dar su gel Adelante 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 ¿Ya vieron? ¿Qué hacen? Yo no lo entiendo Adelante 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 ¿Ya vieron? ¿Qué tal? ¿Cómo está? Es que no... Mejor decirle tú, mamá Que se baje Que se baje Le doy un poquito de gel en su mano Y usted lo aplica en su mano Adelante Adelante ¿Qué tal? ¿Cómo está? Aplíquelo en su mano Adelante ¿Qué tal? ¿Cómo está? ¿Qué bien? Qué bueno ¿Sí? ¿Quién vive con usted? Sí ¿Usted vive solita o no? ¿Usted vive solita? Sí Sí, sí Quieres solita Ah, solita Mi mamá Mi mamá Mi mamá No como tú Sí, pues, está bueno Le veníamos a dejar un poco de ayuda Jesús, muchas gracias Para usted Muchas gracias Ahí lo come Yo no sabía Ahí come Sí, pues, sí Está bueno No se preocupe Ahí se cuida Ahí se cuida mucho Adiós 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 Adiós